¡Mortal Kombat! Todo esto y más está imbuido de la poderosa magia lecoriana. Hay un pueblo en un cantón vecino que ha conseguido comprar esta cura milagrosa. Y de pronto, todos sus males, incluso el Tarkat, han desaparecido. Pero una magia tan poderosa es muy cara. Y ahora os estaréis preguntando, ¿podré pagarla? Pero lo que deberíais preguntaros es, ¿puedo permitirme no comprarla? No es cierto, Sansun. Tus curas son inútiles. ¡Oh! Perdona, ¿quién eres? Alguien tan idiota para haberte creído. Mi hija se estaba muriendo cuando viniste a mi granja. Me prometiste un milagro. Y yo te di todo lo que tenía. Pero unos días después... Estaba muerta. Es imposible. Mi magia no podría haberle fallado. ¡No hubo ninguna magia! Le llevé tu elixir a una maga imperial. ¿Y sabes qué me dijo? ¡Que solo era Té de Borjan! La maga se equivocó, mi buen señor. Mis elixires son de calidad superior. Su eficacia está garantizada. ¡Apuntizada! Voy a ver Burgan Man John Burgan Man Tu disfraz es una artimaña excelente Es mucho más probable que los campesinos se fienden de un viejo amable Vienes en nombre de un cliente insatisfecho Si buscas venganza, adelante Si buscas compensación, no queda nada Lo que quiero, Samsung, es engrandecerte Convertirte en el gran hechicero Lo que ahora solo puedes pretender ser Una oferta generosa ¿Por qué yo? Tienes una resistencia única ¿Quién más se ganaría la vida en las zonas remotas del mundo exterior Vendiendo remedios de curandero y magia falsa? La vida solo es supervivencia Estabas destinado a mucho más A vivir entre reyes, no entre campesinos Ahora la miramos a ver Desde antes de tu nacimiento Has sido víctima de conspiraciones Por parte de los que temían Lo formidable que podrías ser ¿Tú cómo sabes eso? ¿Quién eres tú? Soy la que te va a liberar, Samsung Soy la que te va a poner a escuadra Y yo pondré todos los reinos a tus pies Venga Mucho culpa Chanchun Toma chanchun Kung Lao Vale Una buena cosecha, Kung Lao Sí Es una bendición, Raiden Mira, Raiden ahora es este ¿Preferirías pasar hambre? No, no, claro que no Pero hemos trabajado estos campos desde niños Dentro de 40 años Seguiremos aquí Encorvados como el viejo güey Desde que te conozco Siempre has soñado con abandonar Fen Yan ¿No puedes ser feliz aquí? Nuestros ancestros lucharon en grandes guerras Murieron con honor y gloria Los relatos de nuestras aventuras Pasarán de generación en generación Aunque no sea glorioso Nuestro trabajo hace que la aldea prospere Ya lo sé, pero... ¿Está tan mal querer un poco de emoción? Si eso es lo que quieres, juguémonos algo La cena de hoy en el restaurante El último en llenar el carro paga ¿Trabajas más rápido que yo? ¿Desde cuándo? Te toca, Raiden Me dejáis darme de hostias con alguien Porque en realidad me va a quedar frito aquí Después de comer, tío Me he entrado el sueñito con esto Eso es increíble Me muero de hambre ¿Qué preparará la señora Bo esta noche? Para vosotros Lo que queráis Gracias, señora Pero nada, chavala de 20 años Es muy amable Sois como los hijos que nunca tuve ¿Habéis puesto en práctica mis lecciones? Lo que podemos Con la cosecha no hay tiempo para las artes marciales Todo lo que has dicho, Kulao No son más que excusas Como no te prepares No se preparará lo suficiente Sí Es de pelea ¿Qué pasa? Espera ¿Quieres luchar? Sí Ahora mismo Y aquí Así la señora Bo podrá ver nuestra forma Sí, pero estamos probando nada más José Lardín Al mejor de tres Muy bien Al mejor de tres Tengamos cuidado Si rompemos algo, la señora Bo nos echará No te daré ocasión para que eso ocurra Tú caerás muy rápido Estoy21 Lá% Me gusta Es que no me sé los combos de este tío Holy shit Oh De verdad quieres otra ronda Ambos sabemos cómo va a acabar Pues le estoy poniendo super a escuadra tío Me tenía la Mega Drive en Mortal Kombat 1 tío Y me las gocé, me lo pasé 50.000 veces Era muy bueno Me llegué a aprender prácticamente todos los Los Fatalities y tal Pero claro, aquí no me hacía nada Ha ganado culado Street Fighter 2 es la super, claro Ojo Está el malo Batman Señora Bob Los Lin Kuei esperan su respuesta Ya voy yo He estado ocupada, Smoke ¿Los Lin Kuei? ¿Quiénes son? No lo sé Pero a mí esto no me gusta ¿Y qué hacemos? Alerta Señora Bob No podría ser más sencillo O paga por nuestra protección O puede que este establecimiento sufra daños No obtendrás nada de mí Creo que ha tomado Una mala decisión Es la vieja, ¿eh? Está muerta, ¿eh? Se ha roto la cadera ¿De dónde aprendieron a pelear? Pues en la granja Sois muy valientes Pero Contra nosotros No tenéis nada que hacer Nos da igual quién seas O con quién estés No amenazarás a la señora Bob Venga, ahora soy Raiden Venga, parece que se manejan igual Oh Oh Joder Que soy con un lado Me ha dado duro No se pueden ver sus Ahí, especiales Vale Joder Joder, que pena Hombre, que estoy practicando Puto Holy shit Holy shit Holy shit Estaba ahí protegiendo No No Ha ganado Para mantenerse indemne La señora Bob Tendrá que pagar extra Oh 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 No No Te ha matado mi compi Recompensas una más cara Correcto Correcto Como si nada No Scorpio 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 Oh ¿Vosotros no os mováis? ¿Cómo ha hecho eso? No tengo ni idea Interferís en los asuntos de los LingQui Idos, o conoceréis nuestra ida ¿Dejar a la señora Bo? Va a ser que no Ven aquí ¿Quieres más? Tengo de sobra Deberías haber huido Lamentarás haber empadado A los lincuentes Vamos a usar el imperativo, bien Idos ¡No! Conducción Holy shit Holy shit Holy shit Oh, no, no, no No me deja usar eso Fatal glow Ah, es que es por debajo del 30% Me lo va a hacer y me va a matar Muerto No me arrepiento de esto No, 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 no Holy shit Me está poniendo a jugar No, 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 no Por los pelos Serás tú quien se arrepienta de enfadarme a mí Hola, Canary Gaming A mi compi, al Raiden, le está haciendo todo eso Me ha caído bien ese No, 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 no No todos los lincuay No tienes ninguna posibilidad contra el gran maestro de los lincuay Fight No, 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 no No, no, no Vamos a ganar más No Me va a matar Con este ya no voy a poder Holy shit Ay Oh Oh Joder, ¿cómo era, coño? Puta madre Ojo, puta No, me mata Me mata, me mata Hola, se cree Pero para el hielo sí se cree, es grande Oh, me ha ganado Oh, me ha ganado Uno más Su putísima madre, tío Oh, oh, no Oh, no Holy shit Ay, qué cabrón No No, no No Por los pelísimos ¿Estás seguro de que eres un gran maestro? Uff Difícil, eh Difícil, difícil Interesante Kunlao, por aquí Kunlao Tan dao lao Tan dao de lao Kunlao Señora Bo Está inconsciente Oh, no Oh, no ¿Está muerta? Oh, no Hija de puta Hola, señora ¿Cómo está? ¿Cómo está? Kulao Bueno, señora Bo ¿Están listos? Quizá un poco cortos de entendederas Pero están listos Le brillan los ojos Soy Lord Liu Kang Dios del fuego Y protector de la tierra Aquí Liu Kang es un dios ¿Dios? ¿La tierra? La señora Bo Os ha preparado para este momento Desde niños Ah, desde niños Y hoy Se determinará Si merecéis unidos A los campeones Sí Este combate era Una prueba De vuestra habilidad Y carácter De Kratos Sí, la voz de Kratos Vihan Kuailyan ¿Entonces estos no son matones? Los Lin Kuei Son un clan centenario Que se dedica A la defensa De la tierra No dejas de repetir Tierra ¿Es este planeta? Tenéis mucho Que aprender Muchachos El planeta homónimo Es solo una parte De la tierra La tierra en sí Es uno de los reinos Que existen Juntos Conforman La totalidad Del universo Yo lo sabía Los reinos Son rivales Feroces Y encarnizados Necesitamos campeones Que defiendan El nuestro Se acerca La fecha Del gran torneo De artes marciales Entre la tierra Y el mundo exterior Hay uno Cada cien años Y permite A cada reino Demostrar Su fuerza Aunque nuestros reinos Están en paz Algunos habitantes Del mundo exterior Prefieren la guerra Si ganáramos El torneo Quizá Así se calmarían Os he enseñado Todo lo que sé Terminaréis Vuestro entrenamiento Con Lord Liu Kang ¿Más entrenamiento? Estos no pudieron derrotarnos ¿Qué? Estaban conteniéndose Si no nos hubiéramos Contenido No habrías Sobrevivido Vamos Los monjes De la Academia Gushi Esperan Para continuar Enseñándonos Estoy preparado Lord Liu Kang ¿Y tú Raiden? ¿Abandonar Feng Yan? Me necesitan aquí La tierra te necesita Servirás mejor a la aldea Siendo uno de sus campeones El argumento es buenísimo Lo entiendo Excelente Pronto iré con vosotros Primero Debo reunir A otros campeones Que Liu Kang Tenga la voz de Kratos Es muy heavy metal ¿Eh? Entonces ¿Cuándo puedo usar yo Aldea? Aldea De boys Al patriota este Al homelander Señor VIP Johnny Cage Este Este Quiero ser yo Quedan patadas en los huevos Puñetazos en los huevos Nos hemos perdido Deberíamos volver Y comprobar Es por aquí No Precisamente Ahora ha cambiado Ariel Han cambiado Todos los personajes Lo que son cada uno Y tal Es como que han rehecho La historia De nuevo Ahí está la gracia El templo Lleváis mucho Que de directo O de juego De directo Una hora Y de juego 27 minutos Maldita sea Alesia Que mala cara Los dardos Venían De aquí ¿Se puede abrir? Sin matarnos Eso espero Bueno F*** Indiana Jones Apágalas Parece que aquí hace más calor ¿Cómo pueden seguir ardiendo? Eso digo yo El petróleo borbotea en el suelo La cámara lo canaliza de algún modo A los que lo juegan single player Son de pegarse y ya Pero hay historia Eso es lo guapo Y su escudo Creo que hay metal en el suelo No es cualquier metal Es mercurio líquido ¿Por qué burbujea? De necesidad Sí, la historia me está gustando Más que la de Starfield Desde luego Sí, al principio sí El primero era solo de peleas Estás en un torneo y fuera Pero aquí te van contando historias Son del siglo XXI ya, macho Y ahí está la gracia Mucha gente lo juega con la historia Contan la historia Lo que vas pegándote de hostias Y ya está Lo siento Lo siento No Ahora no Ahora no Yeah Saca los explosivos Es nuestro puente Si lo haces bien Caerá al otro lado Yo no he ido a jugar a favor Los calima Son reales Calima A trabajar Yo me encargo de las bestias Muchas gracias Tobias Tú has perturbado el sueño De catarabala Vas a morir Por tu pecado Ah, soy yo ¿Qué? ¡Vuelvo! Joder, que estoy intentando Me está poniendo escuadra, eh Bueno, yo me he dejado Cala Pero bueno Bueno, no, no, no No, 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 no ¿Qué es? Eso es ¿Eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¿Por qué hace eso, tío? Pues al final casi me la cargo, pero... ¡No! 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 ¡Mátala tú, que a mí me da la risa! ¡Ahí va! ¡No! He dicho... ¡Mátala tú, que a mí me da la risa! ¡Holy shit! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Sefa puta! No tengo tiempo para morir, loca. ¿Qué vídeo? ¡Ah, eso! Vale, vale. Que no estás viendo el... Tú solo estás con el audio. Vale, vale. Ahora vamos a cambiar de juego, ¿eh? Vamos a poner Taur, un juego de hace tres años ya. Porque me flipa, tío. Esto valdrá millones. Y debería estar en un museo. Se veía venir. Al Mercurio, ¿no, hombre? ¡No! Me da gusto. Me da gusto. Sí, los gráficos están muy guapos, ¿eh? Los Mortal Kombat siempre han tenido buenos gráficos. Ya desde el primero en Mega Drive. No lo vas a conseguir. No lo necesitas. Has muerto. Por si no lo sabes, has matado a mi mejor amigo. Hijo de puta. Y yo ni olvido mi perdón. No. Hey. A ver si puedo llamar al compi, pero yo no. Me ha matado al colega, ¿no? No. Está haciendo cosas feas. ¿Qué es eso, tío? Hijo de puta. Pero bueno, pero bueno, pero deja de escupirme sangre en la boca. Joder, no. ¡No! Esto me está jodiendo, ¿eh? ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero me estaba cubriendo, hijo de puta! ¡No! 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 ¡Bah! ¡Oy, qué cabrón! Pero bueno. ¡Hijo de puta! ¡Y! ¡Y! ¡Que me da! ¡Eh! ¡¿Pero qué haces eso?! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! A ver si le he dado ya a él, tío ¡No! 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 ¡No me empieces a vomitar! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! Siempre que hago eso, me la huela, tío, cabrón Vale ¿Dónde está ese escudo? ¡No! ¡Aún no me has derrotado! ¡Claro que sí! Escaratos este, vamos a ver Lo sabía Y va a ser esta Tú también, ¿no? Templo de Katara, bala Toma 39 Claqueta Hemos acabado Johnny Cage siempre ha sido un actor de Hollywood Y como, aquí lo han cambiado demasiado Lo sabía, lo sabía, lo sabía Steven ¡Esto ha sido fantástico! ¡Gracias! Steven, como si fuera Steven Spiller Como en los viejos tiempos ¿Y estos accesorios? ¡Gimbo se ha salido! ¡Ja, ja, ja! Tú también, Johnny Oye, sobre lo de antes Eso del karate zombie Pensaba en cuatro películas O una serie en streaming Johnny, no creo Tienes razón Aquí no Me paso por tu oficina Cuando me cambié Ah, no puedo He quedado con los montadores ¡Marsha te llamará! ¡Genial! Que me llame tu asistente Ha estado genial, cariño ¿Lo has visto? Hay que celebrarlo Había pensado en una fiesta privada Johnny Tenemos que hablar Ya no eres una superestrella De las artes marciales Menos mal que Steven Te debía un favor Ya te lo he dicho, Chris Estamos bien ¿Es posible que hables Con los pies en la tierra Por una vez? No hay pasta Debemos ahorrar ¿Ahorrar? ¿En qué? Lo primero Vender este lugar Oh Necesito otro vaso Johnny No podemos seguir así Gastaste 10.000 en esa escultura 30.000 en ese dron Y La maldita espada 3 millones de dólares Oye Sento es historia Esa espada procede de... ¡Ese no es el problema, Johnny! Chris, cariño Los papeles y el dinero Llegarán La película de Steven Es el comienzo Y por eso No puedo ahorrar Para tener éxito Antes Hay que proyectarlo Y si no Se acabó Johnny Cage Vaya personaje Este es el choque Yo no me casé Con Johnny Cage Me casé Con John Carlton Carlton Daría cualquier cosa Por recuperarlo Chris Venga Chris ¿A dónde vas? Carl Aquellos memes Molaban, tío Joder Da igual, tío Vende una escultura Y te compras a otra mujer Me parió ¡Soy todos unos hijos de puta! Gracias a Dios Chris, cielo Uh Y mi mujer Pero qué has... Tu mujer se ha ido Está bien Y tú lo estarás Si cooperas No, John ya está también Sento ¿Eres una especie de sicario? ¿Conoces la historia de Sento? Así es Pertenece a mi familia No Tú no eres del clan Tyra Murieron hace siglos Se escondieron Nada más Con Sento en mis manos Saldremos de las sombras Parece un buen plan Colega Excepto un detalle Sento es mía Y no te la vas a llevar Por las buenas ¡Fight! Pues listo ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Ey! Pero bueno ¡Pero si me está poniendo Escuadrísima, tío ¡No! ¡No! ¡Cabrón! Kenshi se llama Eso no es un juego de ¡No! 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 ¡Me mató! ¡Por los pelos! ¡No se te puede robar en la casa equivocada! Soy el sistema de seguridad definido ¡Uf! ¡Qué buena Buena protegida, tío! ¡No! ¡Por qué hace eso! ¡Fuera! ¡No! 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 ¡Ojo! ¡Con King Rock! ¡Muchísimas gracias! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Y podremos acabar con esto! ¡No he perdido un combate, eh! Raun sí, alguno, pero... ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Me cruje! ¡Pero qué coño! ¡No! 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 Al final Por los pelos Buenas tardes, textura Soy Kenshi Ah, Takahashi Koke, muchas gracias Muchas, muchas gracias, qué guapo Hace 400 años el clan Taira fue una de las principales familias del Japón Perdieron Sento cuando los masacraron en el asedio de Aomori Hubo supervivientes Se escondieron cambiando el nombre Taira por Takahashi Se unieron a Bakuto para que los protegiese Los antecesores de la Yakuza De familia influyente a familia criminal Nos liberaré de la corrupción de la Yakuza Reclamaré nuestro nombre y nuestro estatus Pero mi clan no me seguirá si no demuestro que puedo mandar Por eso necesito asento Y eso Es lo mejor de Malibú Una gran historia Es falsa Pero grande Deberías plantearte convertirte en guionista Oh ¿Cómo es posible? ¿Qué cojones? Buenas tardes, Johnny Cage Soy Liu Kang Protector de la Tierra ¿Pasamos? Aquí no hay rodajes esta noche Ah, así ha sido de la mente de Gunday Moon Así es toda la vida Sí Venimos por un asunto de gran importancia A hablar contigo Y con tu huésped ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Porque yo soy el dios del fuego Eres terrible, Chris Muy bien hecho Claro Esto... Adelante El brillo de los ojos mola Kenji Takahashi Una figura trágica con una noble causa Tus actos de esta tarde no hacen honor a tu nombre ¿Quién es esta gente? Tú sabrás Son tus compañeros También conozco tus problemas, Johnny Cage Estoy aquí para ofreceros a los dos una trayectoria No me digas Ya vale, dejémoslo Chris es un cielo por organizar esto Pero esta broma me parece demasiado obvia Esto no es una broma Vihan Quailian Por favor Muy bien, muy bien Me uno a la sesión de rol de artes marciales en directo Esto ya lo ha pagado mi mujer Vale Vale Eh, tú Voy, voy Eh, tú Ahora quítale las manos de encima He dicho Que quiero que le quites 10.000 paus Para ponerlo en su sitio Oh, ya me va a poner Me va a pegar Es que aquí todos tienen coleguita Menos yo, ¿sabes? Oh, ya me va, ya me va, ya me va Oh, no Joder A ese No, no Que me hace la mierda esa y me jode Es que siempre funciona Sí, este te ha enfriado la bebedita Este está bien Para veranito viene muy bien Ser colega de este Ay, va, que cabrón Hey, hey, hey Holy fuck Le magias a tu puta madre You are in fucking America Oh, oh Que me lo hace Que me lo hace Me hace fatal blow ese Y me pone a escuadrísima No No Ya Lo de los fatalities ¿Cuándo me lo van a dejar a fe? ¿Cómo me lo van a enseñar? Es normal, Pumarens Bueno, bueno, bueno Ojo, ojo, se enfada Uno desde hielo El otro desde fuego Pero todos defendemos a la tierra Y este defiende los dólares Johnny Cage Coelian Vale, volvamos a empezar ¿Tú quién eras? Lord Liu Kang Detector de la tierra Y dios del fuego Vale, eso me cuadra Pero ¿Cómo que la tierra? La verdad que está bien Porque te va contando la historia Y así es agradable pelear No sé Un poco muy difícil Es que habéis sido elegidos Para uniros A sus campeones Of course ¿Por qué él? Es más ¿Por qué yo? Porque creo que estaréis A la altura del desafío Y vuestro servicio Cambiará los arcos De vuestras vidas Ok El elegido Reden Meter los dedos en ascuas De toda la vida No parece una buena idea Es genial Raiden La próxima vez que veamos a Sub-Zero Tendré que agradecerle haber inspirado esto ¿Ves? No será efectivo Quizás sea demasiado efectivo Tenemos que empezar de una vez Llevamos meses aquí No puedo basar un universo cinematográfico En monstruos del mundo exterior Sin haberlos visto nunca ¿Por eso estás aquí? Liu Kang dijo que esta actuación Cambiaría mi vida Así es como se hace Mi ex lamentará el día En que me abandonó Cuánta generosidad Ah, venga ya A tatuajes Solo has venido A recuperar tu espada Todos tenemos razones Para estar aquí Algunas mejores que otras Pero no estamos aquí Para luchar entre nosotros Hemos venido A luchar por la Tierra Ya era hora Joder Hoy uno de vosotros Será elegido Para luchar por esta causa En el torneo Venga, guay Solo uno Lord Liu Kang Ojo le guay El mundo exterior No tendrá varios campeones Las normas del torneo Dan ventaja al reino anfitrión Y esta vez le toca Al mundo exterior No sé por qué Nunca he preguntado esto Pero ¿Cuál es Nuestro récord en este torneo? La Tierra y el mundo exterior Llevan mucho tiempo igualados Pero el mundo exterior Se hace fuerte Si ganase Sus facciones más beligerantes Se envalentonarían Creía que admirabas Al mundo exterior Es un lugar De gran conocimiento Riqueza y belleza Pero no compartimos Muchos objetivos Ni creencias Coexistimos en paz Porque El mundo exterior Respeta nuestra fuerza Si mostramos debilidad Nuestro rival Se convertirá En nuestro enemigo Yo no perderé Lord Liu Kang Primero debes ganar El derecho A representarnos El que dure más tiempo Que los demás Será el elegido Raiden Un paso al frente Bien hecho Primero los débiles Tú te enfrentarás a él Johnny Cage ¿Listo para el primer plano? Muy bien Vamos allá No olvides que yo soy Un icono De las artes marciales No vas a poder Con la que se te viene encima Estoy listo Johnny Cage Mi mente Y mi espíritu Luchan como un Va Ah, solo tiene este Wow A ver si me hago el perfecto No me lo voy a hacer No, está claro que no Casi perfecto Yo no lo he puesto en fácil Está en normal Está en normal Y así cualquiera Y que maldaga Cada uno que juega el videojuego Como le salga la polla Que si lo pone en fácil Eres un subnormal Don Ramón Te lo digo Sin acritud Pero eres un poco gilipollas ¿Cuántos años tienes? 12 Es que este solo tiene este Bueno ya un poquito Llevamos de historia Una hora o así No hace ni puño Subnormal A ver Don Ramón Cómeme los cojones Por debajo del culo Mientras te cago en el pecho Y... Iba a banear yo Tío Es que eres un poco subnormal Vamos Eres muy tonto Eres muy tonto Don Ramón Te lo digo en serio Te da por culo La quinta guanta Y te da ver al chocas Que seguro que eres uno De los tontos OLE Recompensas una gafa de sol Este combate fue un honor No hace ser difícil ganar lo mismo Juegar al juego Imposible Kenshi Takahashi Es tu turno Si Micela Estás aquí A ver Ahora se van a poner serios Eres bueno Raiden Hombre Buah Bájate los pantanos No ves una falta de experiencia Poniendo mucho corazón Para ganar necesitas Para ganar necesitas Para ganar un corazón La veo muy chula Es muy... Espera, espera, espera Ahora te leo Eh, no, no Eh, cálmate Hombre, no Ahí se Es que es Adelante Atrás Verde Sabes, pero Oh, eh, eh Oh, oh, oh No, sí, sí Artísticamente el juego Es una pasada Y como juego de combate O sea, es la vieja Fórmula de siempre O sea, se siente Como todos los combates Como todos los juegos De lucha de toda la vida O sea, es que eso no La fórmula de Mortal Kombat Es una cambia Y debe de ser buena Cuando todos los pros Y eso les gusta En estos juegos Son juegos que triunfan Siempre, entonces El juego a mí me está gustando Es lo que es Es un juego de peleas La historia es muy Estereotípica Y me mola A mí... Eh, me mola Eh, pero déjate de espadetis Eh, que me tienes hasta los cojones Tú ya con las espadas, eh Hijo de la grandísima puta Ven aquí Que te voy a meter la espada Por donde amargan los pepinos Cerro ¡Ah! Holy shit Se ha enfadado Que era una broma, eh, tú Era una broma Ahí sí Ahí también Oh, joder No me paro ni una, eh Ay, qué cabrón Me ha dado eso Me ha dado eso Me ha dado eso Me ha dado eso Oh Me ha enfadado eso ¡Hijo de feo! La parte de gestión Y estrategia Es ahora entre medias Aprenderé de ello ¡Hombre, no! Oh Siempre me equivoco, tío Quiero hacer la patada Y le hago la cabeza ¡Oh! ¡Ay, qué cabrón! Ya, ya Relaja, eh ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, que nada! Sí, sí En ese sentido Es brutal Animaciones, efectos Todo, todo Se ve muy chulo Literalmente Tienes que gestionar Lo subnormal Que te vienen al chat Para decirte que juegas en fácil ¿Foto? Vale, a ver Que ahora soy yo Kunlao Voy a ser Raiden otra vez No lo sé Apuesto 50 pavos Por Kunlao Ponle emoción Juégate a centro Ni de broma Raiden Kunlao El que gane Representará a la tierra Frente al mundo exterior ¡Qué guay! Es una obligación seria Y no debe emprenderse A la ligera Si os echáis atrás No será ningún deshonor All right, bro Elijo luchar Lord Lyukan Igual que yo Oye Entonces Que gane el mejor El mejor va a ganar Ahora, en cuanto Reviente la puta boca Oye Asúmelo Raiden Nunca me has vencido Y eso no va a cambiar hoy Si, pero no se puede Ahora mismo A veces que te deja A veces que no No se puede tener historia Es que el cambio es la única constante Del universo Que tenga mejor sombrero Holy shit Joder, pues es que me está poniendo a cuadra Pues es que este sabe cosas Oye Es la única especial que tengo Oh Oh, que cabrón Se ha pagado A ver, bro Se ha pagado De verdad No sabes perder, tío Hijo de puta Por puta Oh Joder Oh, eh Joder Han hecho raja un poco La raja, eh Eh, llego Hay una primera vez Para todo Kung Lao Aunque te has entrenado Muy bien Raiden te ha superado Este resultado No me sorprende ¿Cómo podría haber? Enhorabuena, Raiden Para el torneo Necesitarás esto Lo forjaron los dioses antiguos Las pilas para Warman Era soportador poder Sobre el rayo Y el trueno Adelante Pruébalo Venga ¿Quién se quiere dar de hostias conmigo? Que ahora tiro rayos por el culo Y chispas por la polla Joder Me cago en todo Es increíble Pero es necesario Además de poseer un gran poder Los habitantes del mundo exterior dominan una poderosa magia El amuleto igual a las fuerzas Debes tener cuidado Raiden Pueden dañarte Hasta matarte Ningún participante del torneo ha sufrido heridas graves ni ha muerto No enviaría a mis campeones a un combate mortal sin que lo supiesen No sé yo En siete días iremos a la capital del mundo exterior Sando Es que mola Es como Parece que te están contando Sabes que estás viendo una película De acción mala de los 90 Y me está flipando Me está encantando Por eso Es extraño y embriagador Para los habitantes de la tierra No te dejes seducir Debes centrarte En cumplir tu cometido Me mola tío Video pack Para cortar jamón A ver No lo sé Hombre Bien que están aquí Estas son ya del 2 o el 3 O para pasarte Son Las hijas de la emperatriz Sindel Ah vale Pues no nos decepcionan Somos los embajadores de la tierra Johnny Mostraremos respeto No una atención indeseada Y al Johnny este No le han podido Aleccionar de estas cosas antes Justo cuando Hemos pasado ya la puerta Lord Liu Kang Bienvenido Si Mortal Kombat En el torneo No se llama Mortal Kombat Nah No va a morir nadie Por supuesto Princesa Kitana Esa Represento a Johnny Cage Kunlao Kenshi Takahashi Y al campeón de la tierra Raiden Raiden Espero que estés preparado Raiden Nuestros campeones van a querer ganar Aunque ninguno más que yo Hace mucho tiempo que no conocemos la victoria Princesa Milena Deberíamos irnos La emperatriz nos espera Gracias Tania Venid por favor Ese es Goro Goro Pero si Goro era Bacán Bacán Daniel Los monjes Los monjes los describieron Pero verlos en persona Veo que su majestad No ha escatimado en gastos Para el festival No debería Lo hago para honrar a mi difunto padre Lo admiro, princesa Solo es eso Como todo el mundo exterior Apreciaba mucho la camaradería No lo sigo a Jifu Permito a los Tarkatanos que infecten la ciudad Alteza Los arrestados cobijan a algunos Sin denunciarlos para que hicieran cuarentena Los habitantes de la Tierra No pueden conocer nuestros secretos Limei Como comisaria Deberías tener más sentido común Tal vez sea esperar demasiado A la princesa Milena No parece que le caiga muy bien Limei antes dirigía a la Sungadi La Guardia Real Asesinaron al padre de la princesa Durante su guardia Si, trapos sucios Las preocupaciones gastan energía en vano Raiden Pero el torneo Si pierdo Céntrate en tus acciones No ven el resultado Es lo único que puedes controlar Eh, handsome ¿Esto era la del Diablo 4? Alerta roja Llega un villano de manual El general Shao No dejes que te provoque ¿Es cosa mía? ¿O el campeón de la Tierra Es más escuálido de lo habitual? ¿Es que quieres probar su fuerza? Raiden será Pronto podrá demostrar lo que vale ¿Aún no les has dicho a los habitantes de la Tierra que existe el mundo exterior? Es más seguro así, general Imagino que sí Las débiles mentes de tu pueblo no soportarían la verdad ¿Los tomas por débiles, general? A pesar de todas las veces que han ganado este torneo Vamos a destruir a tu campeón Liu Kang No saboreará la victoria ¡Suscríbete al canal! Un poco se ha cambiado esa iglesia La peli de Aladín Bienvenidos Miembros de la Casa Real Bienvenidos Estimados invitados de la Tierra Nos reunimos una vez más Para honrar el legado de mi difunto esposo Y dar continuidad Al torneo que creó junto con Lord Liu Kang Para así fomentar la paz entre los reinos Que el alma de Jerrod nos proteja con orgullo Desde su lugar de descanso en el bosque viviente Lord Liu Kang Emperatriz Sindel Es un placer volver a ser su invitado Aquí siempre serás bienvenido Bien Conozcamos a vuestro campeón El campeón de la Tierra es Raiden, su majestad Se ha ganado su lugar Encarnando las mejores cualidades de los habitantes de la Tierra Pareces nervioso, joven Soy extraño en una Tierra desconocida Vengo a competir con sus mejores luchadores Sí Estoy nervioso Y así debe ser Aún te espera un duro camino Ya ha empezado ¿Ah, ya? Como exige la tradición La primera contrincante del mundo exterior Será Limé Comisaria de Sandoz Que defienda la gloria de nuestro reino Y así preserve el orden de nuestra capital Su majestad Honraré tanto a la Casa Real Como al mundo exterior con mi combate Si es así Superarás ampliamente mis expectativas Recuerda Si no fuera por la tradición de Gerrod No estarías aquí Hazlo lo mejor Que puedas Lo demás vendrá por sí solo Sí, Lord Liu Kang Veamos lo que sabes Veamos Solo espero que esta sea la primera de muchas victorias Venga va Venceré a habitante de la Tierra Esta lucha es más importante para mí De lo que puedes imaginar Vámonos Está enfadada Está enfadada Está enfadada Vale, esas nuevas Ahora tengo cosas nuevas Vale No sé para qué sería eso Pero ok Fiu Debo admitir que eso ha sido un reto Trae en un cantante Ok Ok Hijo de puta Y este otro Adelante Atrás Ojo Cheto Mucha gran deshombre Ya me lo cargo Muchas gracias por la raíz Bienvenidos todos Tío ¿Qué hacíais? Joder Si venís buscando un buen jugador de Mortal Kombat Hay más canales por ahí No sé si estará Yuffie jugando o algo Porque yo no Yo no Yo no voy Pues sí Es el primer Mortal Kombat que juego en 20 años O 25 O sea que Lo estoy disfrutando Muy bien A ver qué tal en el siguiente combate Venga a ver qué tal General Shao ¿Quién va a ser el siguiente contrincante? Su majestad Pues desde el primer Mortal Kombat No he vuelto a jugar Es la Mega Drive Hostia Vale, hombre Un huerfanito Pero su espíritu permaneció intacto Arañó Y sacó las garras para sobrevivir Yo lo acogí Después de la guerra Lo convertí en el soldado perfecto Muy pocos están tan versados en las artes de la guerra Jager, ¿no? En qué ejército has servido En qué guerras has luchado En ninguna guerra No te has preparado bien, habitante de la tierra Este será tu último campo de batalla Ah, sí Todos caen Uy, qué cabrón Me ha dado, me ha dado Hijo de puta Qué cabrón Hijo de puta Lo sabía No Oh Oh Muérete No, no Que te tengo que ganar yo a ti No teníamos hablado así Que no podía quedar yo mal delante de la gente Que estoy haciendo stream Hijo de puta Ah, sí ¡No habré luchado en la guerra! Pero soy un guerrero ¡Oh! ¡No! Me dio Oh, cabrón Recompensas No sé qué es eso Sin maquillaje Estoy listo Para otro contrincante Majestad A quién me enfrentaré Paciencia, joven Haremos un receso Hasta el amanecer Espero veros a todos En el banquete De esta noche Oye, realmente La cantidad de cat sins Que tiene esto Es una burrada 95 gigas De los cuales 90 son esto Tío 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 ¿En serio tienes 10.000 años? Eso es envejecer con gracia ¿Qué ves en él? Es un héroe, Raiden Aunque quizá No lo sepa aún ¿Reconoces a todos Los presentes? A casi todos Por tus detalles Excepto a él Este es Rain El gran mago Del mundo exterior No es su nombre real Ganó ese nombre Por su dominio De la magia del agua ¿Te encuentras mal, princesa? ¿Princesa? Estoy bien, Tania Sé que lucharé con Milena Pero también debo hacerlo Contra Tania Por tradición No deberías Si lo hicieses Te pondrían a prueba ¿Por qué? Las Ungadi Como Tania Son sacerdotisas guerreras Seleccionadas Entre las primogénitas Del mundo exterior Desde la infancia Entrenan Para defender A la familia real El conflicto Será tremendo Si la emperatriz Necesita tanta protección Su pasado Ha sido difícil Aunque los últimos Mil años De la emperatriz Sin él Hayan sido Una auténtica Edad de oro Los recuerdos De ese conflicto Siguen presentes Suéltate la Milena Cabrón Joder Secret Mi marido Gerrod Creía que el futuro De nuestros reinos Estaba unido Avancemos Mediante un diálogo Abierto Y no permitamos Que los secretos Rompan nuestros lazos Majestad Majestad Es un honor Estar aquí Y conocer A tu pueblo Soy consciente De que es mucho más Lo que nos une Que lo que nos divide Muy bien Nuestros pueblos Nuestros pueblos No podrían ser Más distintos Campeón Perdona Ya me has oído Los habitantes De la tierra Carecen de Ya basta General Repito Mis disculpas Majestad Me temo Que he abusado De este excelente vino Con tu permiso Puedes irte Ya es malo Que podamos perder Contra los de la tierra ¿Cómo has podido Emborracharte E insultarlos? Has mancillado Innecesariamente Mi honor Y la orgullosa Tradición militar De tu familia ¿Puedo hablar Con libertad Majestad? ¿Otra vez Con eso? Si es necesario Debemos actuar Sobre la profecía Del hechicero Nos avisa De que Liu Kang Conquistará El mundo exterior Y sus predicciones Suelen ser impecables Pero no hay pruebas De las intenciones De Liu Kang El mundo exterior Lleva muchos siglos En paz Gracias a él Nos obliga A ceder Y pone grilletes A nuestra independencia Si pudiéramos Enfrentarnos A ellos En combate Creo que Nos condenarías A una guerra Eterna Mejor eso Que ser el perrito Faldero De Liu Kang Si descubro Alguna prueba Que indique Que la profecía Es correcta Entonces actuaremos Pero solo Bajo mis órdenes Tu ilustre padre No te enseñó nunca Que la guerra Era el último recurso ¿Lo has olvidado? Claro que no Majestad Procura no olvidarlo General Venid Querías vernos He visto Lo que ha pasado Esta noche No fue nada Algo que comí ¿Seguro? No puedo arriesgarme ¿Verdad? Si luchas mañana Los síntomas Podrían manifestarse Kitana ocupará Tu lugar ¿Qué? Algunos murmuran Que debería Reemplazarme Como heredera No puedes hacer eso Tu enfermedad Es por tu culpa Aún no entiendo Por qué dejaste El palacio Desatendido Aquella noche Solo necesitaba Estar a solas Lejos de todo esto Nunca imaginé Ese es tu problema Milena Nunca piensas Madre solo está Intentando Protegerte Hermana Si se conoce Tu enfermedad Te desterrarán A los páramos Si quieres Conservar el trono Debemos Guardar tu secreto No dejas de sorprenderme Raiden Has conseguido Derrotar a Kotan Motaro Y a Shiva Solo quedan Dos combates ¿Listo Habitante de la Tierra? Lo estoy Majestad Entonces Lucharás con mi hija Kitana Venga Jorgen Esto no tiene Precedentes El siguiente rival Debería ser la heredera Milena ha tenido que partir Debía ocuparse De unos asuntos Imperiales Pero no lo he preparado Para luchar Con Kitana Ha demostrado Una gran habilidad ¿No puede improvisar? Si Tranquilízate Puedo hacerlo Muy bien Yo no soy más débil Que mi hermana Habitante de la Tierra No me estoy haciendo Falsas esperanzas Alteza Ganaré este combate Por ella Mi emperatriz Y por el mundo exterior Y por los Por los likes Hay más débil Hay más débil ¡Holy shit! ¡Hija de perra! ¡Pero de los fatalities pa' cuándo, tío? ¡Oigo! ¡No hemos terminado! ¡En 40, tío, a mí! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Mierda! ¡That's all right! ¡No te escuchas muy bien, princesa! ¡Tú también! Creo que... Estoy sorprendida Espero volver a verte En otras circunstancias Es la hora del combate final Que hayas llegado hasta aquí Ha dejado muy claras tus habilidades Le presento al T-800 Ahora te enfrentarás al general Shao ¡Ay! Además me coge como ganar El vencedor de la guerra de Terballa Conquistador de las llanuras de Kuala No falta decir Si te pasas a este Te presento a Son Goku Igual que su familia durante generaciones El general Shao nos defiende con fervor y tenacidad En el mundo exterior Todos agradecemos su servicio Una lista de logros fabulosa, general Solo es una pequeña parte Recitar todo llevaría días ¡Toma! Ahora va así, venga, recita La que tengo aquí colgada Ahí va No, para nada No se ha dado Como era este Joder ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Bueno Me ha quedado un capote ¡Eva, Eva, Eva! ¡Eh, eh, eh! Relaja, relaja, tío No, 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 no Y ya te iba a ganar, venga Prefiero un no putre pero efectivo Muerte Ahora ya nos hemos pasado el juego Ano Enhorabuena Raiden Ha ganado la tierra Ya lo has visto, ¿no? Tremendo trozo Es un juegazo el monstruo En este canal Tremendo trozo Jugar aquí en directo Puede ser Ven Digamos adiós A nuestros anfitriones Y regresemos a la tierra ¡Eso es! ¡Estuvo genial! ¡Fue impresionante, paisano! Al Dune Pues me gustaría Pero no sé si lo llegaré a hacer No, es que tengo 50.000 juegos, tío ¿Qué eras? Viejo amigo Hacía eones Me alegra verte Lo mismo digo Lo mismo digan Te he visto con el reloj de arena Disfrutas de tu papel como protector de la tierra Me sienta mucho mejor que ser guardián del tiempo Nunca quise sustituir a Crónica Ser la arquitecta de la historia la volvió loca Yo jamás quise compartir su destino Por eso estoy tan agradecido de que te presentases voluntario para custodiar el reloj de arena A pesar de haber renunciado a su poder La nueva era Se desarrolló como debía Tú me has creado a tu imagen y semejanza El deber es mi única vocación Aunque me alegro de que estés aquí No te van los eventos sociales ¿Algún problema con el reloj de arena? Con algo que me ha mostrado ¿Qué? ¿Gueras? Cuando reiniciaste la historia Alteraste el destino de algunos malhechores para neutralizarlos Al menos uno de ellos desafía dicho destino Shang Tsung Sigue Ha escapado de su vida sin sentido Para convertirse en un poderoso hechicero Y ahora ya se ha infiltrado en la corte de Sindel No vi ni rastro de él durante el torneo Pero si esa víbora está susurrando al oído de Sindel Quizá tu visión de paz haya empezado a hacer aguas Te agradezco la advertencia, Gueras Lo investigaré Ahora vuelve al reloj de arena a ver de qué más puedes enterarte ¿Lo buscamos en el mundo exterior y lo traemos para interrogarle? Sí Si ha pasado lo que temía Es un grave peligro para los reinos ¿Algo más? Sansun es un maestro del engaño No te fíes de sus palabras Me recuerda a mi primera gente Dura misión Preferiría que fuese Raiden a este Oye Que este Hará el trabajo Esta misión debe hacerse con discusión Porque ahora vamos bestiosa, ¿sí? Voy a romper mi palabra ante la emperatriz Sindel Enviándoos al mundo exterior sin su conocimiento Sansun tiene un buen exterior Ahora Raiden es un rostro conocido allí Enviarlo solo aumentará vuestro riesgo de ser descubiertos Este talismán se conecta con el chi de Sansun Seguidlo hasta él Se conecta con el chi de Sansun Que los dioses antiguos os protejan ¿Cuánto falta? ¿Otra vez? ¿Cuántos años tienes? ¿Cinco? ¿Qué quieres que diga? Estas botas no son para caminar Si eso es lo único que te duele hoy Considérate afortunado Ya soy afortunado Tengo acento atada a la espalda Ya la reclamaré, Cage Tienes tres millones, te la vendo Sabes que no los tengo Que te los dejen tus colegas de la yakuza Ah, es verdad Los has ignorado Si he aprendido algo de Hollywood Es que no hay que cerrarse ninguna puerta Cualquiera puede ayudarte Los yakuza se aprovechan Y sangran a los que no se pueden resistir Yo crecí en ese ambiente y nunca comprendí ¿Por qué mi beneficio exigía ese dolor? Conseguí salir Y haré que mi clan también lo haga No puedo seguir participando en sus crímenes Vale, tío Tranquilo No seas intenso, ¿eh? El intensito ¿Y Raiden dónde está? ¿Y cuál es tu opinión? Ese tal Shang Tsung está entre esas cosas Ah, mis fans usarán esto en sus disfraces en la convención, Cage Si tiene hambre Sujetadlo bien Si se retuerce no podré extraerle la médula Es Shang Tsung Asaltémoslo al acabar En puños de acero hicimos una cosa que... No nos basaremos en tus películas, Cage Dejadme ir ¡No podéis hacer esto! La herida se curará con el tiempo Este es un pequeño precio a pagar por el progreso Pensando lo mejor, esta escena va bien sin nosotros Sí, dejemos que acaben Hay que salvar a Shang Tsung Liu Kang lo necesita con vida Y así no se los mueve, ¿eh? ¿Cómo lo ha hecho? Lo habría matado de no ser por ti Entiendo por qué querrías, pero lo puedes Ah, soy este Ve Jole, jole, macho Pero bueno, pero bueno, pero bueno Relájate, ¿no? Chole, jole, 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 jole... Joder, me está poniendo a jugar, no me gusta nada este, el de la katana es como lento, me da a mi la sensación, no me gusta. Igual es mi sensación, pero no me termina a convencer. Joder. Oh, shit. Oh, 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 ay. Oh, fuck. Pero si me quedo, me va a destrozar. No, hombre, no, no. Pero si es que no he cojo nunca. Es una mierda este, tío. Revancha. La maquina no tiene fácil, qué cabrón curro. Oh, no. Oh, no. ¡Fight! ¡No, no, 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 no! ¡Oh cabrón! ¡Qué cabrón! Holy fuck ¿Qué, qué? Relaja la raja, cabrón Bueno, se me está atascando este tío Pero no es porque el otro sea muy bueno Es que este es como que no le termino yo de coger el gusto, tío ¡Vamos! Vale Nosotros nos damos morreos Es que no sabes lo que somos No, meh Somos víctimas de la plaga de Tarkat La enfermedad no se contagia fácilmente Pero es mejor que no te expongas demasiado Los rubiales, ¿no? Un piquito Primero desfigura y luego debilita Con el tiempo nos convierte a todos en monstruos sedientos de sangre La muerte es la única liberación ¿Entonces no ha sido siempre así? Hace mucho fui un rico mercader Pero cuando cogí la enfermedad Me desterraron Ahora dirijo esta colonia Yo soy Baraka ¿Y para qué quiere tu médula ósea a Shansun, Baraka? No lo sé Pero viene aquí todos los meses a extraerla Libéranos y le capturaremos Averiguaremos por qué ha estado viniendo aquí Lo prometo Déjalos ir Gracias No te fallaremos Mierda Esto nos guiaba hacia Shansun Ahora no aparece Su laboratorio está cerca Yo os llevo Vale, Tron ¿Sabes qué podemos esperar? No Nunca he estado dentro Quédate aquí Lo veremos Incorporar larvas de kiting trituradas Ha resultado todo un acierto En las pruebas Los resultados mejoraron notablemente He modificado la fórmula Desde la última vez que se administró Tiene varios ingredientes nuevos Este nuevo suero es justo lo que necesitamos Sus efectos serán inmediatos y duraderos ¿Cómo puedes saberlo? Porque está elaborado con médula Tarkatana recién extraída No podría ser más potente Está infectando a Milena con el Tarkat Y tiene a dos de los jefazos de Sindel en ello Normal que a Liu Kang le preocupe este tipo Ahora no saca el móvil para grabarlo el tío ¿Salvar a una dama en apuros? Pues claro Apártate de ella ¡Ahora! ¡Puerca! ¿Perdona? Ya sabes Esa peli Chica pequeña y alguien enorme ¡Ripley! ¿No? ¿En serio? Habitantes de la Tierra ¿Cómo nos han encontrado? Creo que ya han visto demasiado Necesito tiempo Consíguemelo Os ha enviado el Yukang, ¿verdad? Para conocer nuestros secretos Nos envía en busca de Shang Tsung Pero parece que él solo espera No quiero pelear con este No me gusta ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 Hijo cota Vamos Ah si? Toma No se bien para que sirven esos portales Pero ok No Va a ser fatal low ese como se llame Te voy a matar Johnny Por los hajas Una cura de humildad Para el gran mago Es que ya no se ha dado El finish him Pensaba que las Humgadi eran leales a la casa real Pero aquí estáis conspirando contra la princesa Te entrometes en el mundo exterior Estos son asuntos imperiales Eres tu y no yo quien está conspirando Ah si? Bumba Ahí va Hey Relaja baby Hija de la gran puta Esta es más difícil Joda eh Que bueno Relaja eh Ahí va No me gusta nada pelear con este tío Te lo digo en serio Ahí va No 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 Bumba Tu complot se acabó Apórtate de la mesa Esta es la segunda vez Que me has molestado Que eso no lo puedo hacer yo En Guajir Que los tiene que hacer él Ya lo has oído No le contagiarás el mal de Tarkat Estoy intentando protegerla No infectarla Ya conocemos tus mentiras Perdona nuestro escepticismo Cubridlo Cuando a ti te queda menos del 30% De vida Y no siempre me sale No se porque Otra vez estaba por debajo del 30% Y no me ha salido No se porque Princesa Estas bien? Ha terminado Si Se acabó Hemos detenido a Shansun Detenido ¿Por qué? Mal Está enferma Con la mierda esa Princesa Princesa ¿Qué pasa? ¿Pero qué le has hecho? Habéis sido vosotros Idiotas Dejad que le ayude Antes de que sea tarde ¿Un riquito? ¿Pero qué le has hecho? ¿No creéis ahora Habitantes de la Tierra? ¿Qué hacemos? Mantenedla ocupada Tengo que preparar Más suelo Johnny Ayuda ¿Tenemos guión para esto? ¿O improvisamos? En cualquier caso No hay que herirla ¿Herirla? Me preocupo de nosotros Princesa Podemos ayudarte Tu sangre Yo puedo oler Me va a gustar mucho La mérmela de los dead Uy, uy, uy ¿Esta que hice? ¡Ego! ¡Hija de puta! ¡Hala, hala! ¡Eh, eh! ¡Oh! ¡Hala, hala! ¡No, no, no, no! ¡Hala, no, no! ¡Hala, no, no, no! ¡Hija de puta! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por los pelos, tío! ¡No, no, no! ¡Uh! ¿Qué ha sido eso, tío? ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Oh Oh Johnny, a su lado Sujetémosla ¡Ahora o nunca, Shansun! ¡Hazpía! ¡Fatalito! Yo no había acordado que se la hacía Vamos, no lo sabía Hay un Goro ahí Déjame pegarme con él No, Goro Gracias, Goro No tengo estómago para las mentiras de los de la Tierra Deberíamos detenerlos a todos Y al Tarkatano que encontramos fuera Al menos hasta que la Emperatriz esté lista para responder a esta incursión De acuerdo Pero debe entender que este incidente demuestra la mala fe de los habitantes de la Tierra Debemos atacarlos ahora para protegernos No Nunca harían esto Debe de ser un malentendido Este es Dalsim, ¿no? Esto no es ningún malentendido, princesa Esto es la confirmación de mi profecía Si no lo impedimos Liu Kang conquistará el mundo exterior Lamento no haber conseguido llegar antes para defender a tu hermana Me alegro de que reciba su tratamiento La princesa está a salvo Pero la amenaza de la Tierra permanece Sí ¿Cuán sí? ¿Cuándo crees que van a atacar? Pronto Los cuartetos finales de la profecía anunciaban los eventos que han tenido lugar hoy Tengo razón Tenemos que actuar ahora, princesa Trasladaré tu preocupación a la Emperatriz Es decisión suya Rain, Tania Ayudadme ¿Qué ha ocurrido aquí realmente, hechicero? Que los habitantes de la Tierra interrumpieran el tratamiento fue una casualidad Querían capturarme en nombre de Liu Kang ¿A ti? ¿Por qué? Eso debo investigarlo De momento, disfrutemos de nuestra buena suerte La llegada de los habitantes de la Tierra nos ha dado pruebas suficientes para que la Emperatriz crea en la veracidad de la profecía de Quan Chi El conflicto con la Tierra ahora es inevitable No necesariamente La Emperatriz nunca ha buscado el conflicto Si se resiste, será reemplazada El mundo exterior necesita un líder firme Un líder como tú, tal vez Si mi reino me lo exigiera Mátalos a todos No deben informar a Liu Kang Ah, sus muertes también alimentarán la ira entre los reinos Dos pájaros de un tiro Nuestra benefactora estará satisfecha Para conquistar los dos reinos Necesita que haya guerra No solo que amenacen con ella Solo entonces gobernaremos a su lado Antes de que me encontrara Langui deciendo en las minas Habría creído que era imposible Pero pronto Dejaremos de ser siervos para convertirnos en vástagos Ciencia extraña Barakam Tiene las mismas ojeras eso, ¿verdad? Por alba majo, tío Llevas horas con eso Si vieras, sabrías por qué No va a pasar, ¿no? Sigue hablando He de pensar en otras cosas Háblame de tu vida antes de la enfermedad Me iba muy bien Llevando mis mercancías por la costa de Fartac Mi familia vivía muy bien Y feliz Y llegó el mal de Tartat Se llevó a mi mujer Y luego a mis hijos A mí cruelmente me deja vivir Creo que disfruta consumiendo mi cuerpo Muchas gracias, guapo Chitos Chitos Maldita sea ¿Te duele mucho? Insoportable Me ha salvado No lo olvidaré Pero es posible que te arrepientas ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¿Qué demonios? ¿Cuándo nos hemos metido en una peli de supervivencia? Este es el laboratorio real de Shang Tsung Estamos más abajo que antes Era un frente falso Me recuerda a una peli sin presupuesto que hice cuando empezaba Fosos de carne Era una basura ¿Quién es? Nuestro carcelero ¿Cómo está? Le han sacado los ojos Supón Eso aliviará el dolor Es vil que fortes parte de esto Eres el prisionero de Shang Tsung Y yo su esclavo Tiene a mi familia Mortal Kombat, el primero El uno, vamos, no el primero Se ha salido hace hoy, ayer No sé, antes de ayer ¿Por qué te escogió a ti? Para estudiarme Como cambiante ¿Lo aprendió de ti? Le hemos visto hacerlo Fue increíble ¿Cómo funciona? Simplemente cambias a la forma que quieres Solo puedo cambiar entre esta forma Y la mía natural ¡Hala! Eres taterrano ¿Toda tu raza puede cambiar? Nadie puede, excepto yo Vale, vale, tronco ¿Están listos? Es la hora ¿Hora de qué, hechicero? Experimentos de replicación La vivisección es lo primero Usaré las partes que recoja de tu cuerpo para nuevas creaciones El proceso será letal El proceso será letal Por supuesto Liu Kang no dejará que te salgas con la tuya Eso supone que nunca se enterará de lo ocurrido Cuando haya terminado No quedará ningún rastro de ti Volveré pronto para comprobar el progreso Debo ocuparme de otros asuntos Es una película Es que combate es muy poco Es una jodida película A ver, ha servido este ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora No son la hostia ¿Cuántos hay, Dios mío? Wow, 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 relaja un poco Holy shit Me está jodiendo esto Oh 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 Coronel, muchísimas gracias, tronco Muchas, muchas gracias Está guapo el juego, tío Oh Primer boss No sé si esto es un boss o qué Este es el Uno de los que me escribió un comentario el otro día Cuando subí el análisis de Starfish Es Assel Whoa, fuck, fuck, fuck Whoa, 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 whoa Easy, man Holy fuck No Ahora sí No Esto se me va, no me va a ganar, tío, cabrón No Ahora sí lo puedo hacer, mira Ahora sí Ahí va, ha fallado No Ahora Ahora No, no, tío, ha fallado No ha ganado Hola, soy un grabito, tío Ale Oh Vamos, vamos 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 Oh, no Es lo que cabrón Oh Oh Me la ha hecho la migue, cabrón Hijo puta No Hasta luego Hasta luego, amigo Poco se habla del cacho escenario de este lugar Hoy no lo hemos hablado Pero bueno Pero bueno Tampoco es Nada que nos supiésemos Lo guapo es lo de Nintendo, claro Pero Pagarás Por su sufrimiento Bueno Bueno Oh Ahí va, ahí va Ahí va Oh Qué cabrón Tampoco es Tampoco es No, coño Está La ha esquivado, eh Te ha pasado Cien títulos, ¿no? un poquito más 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 y ya está reanudar omitir películas seleccionar capítulo menú principal es que no puedo repasa ahora no entiendo ¿está como que hay? ¿está como que hay un poquito más? ¿está como que te reúnas con tu familia? ¿han muerto? ¿los mataste? hace ya muchas lunas odio los cabos sueltos ¿está como? ¿está como? me ha dado cuenta que la puerta se abre para adentro menú principal me sirve vamos a cortar aquí youtube un besito enorme nos vemos a la siguiente ¿vale?